Las restricciones sanitarias prácticamente se han eliminado con esta resolución que me acaba de entregar el director del ECU 911. Se han eliminado, podemos tener una vida normal, tranquila, que se vea nuevamente nuestra sonrisa, que veamos la sonrisa de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros parientes. Con esto hemos logrado que retornen a clases presenciales los niños, los jóvenes en el Ecuador, que se reactiven los pequeños negocios, que haya gente en la calle que puedan ser precisamente aquellos clientes de esos pequeños negocios. Y lo hemos logrado en un ambiente de escasez económica, en un ambiente donde hemos tenido que bajar el déficit fiscal. Muchos se preguntan lo que hoy les voy a contestar. ¿Y cuál es la obra de este gobierno de 11 meses apenas? Esta es la obra de este gobierno, la defensa de la vida, salvar vidas, evitar muertes. Que muchos ecuatorianos en este momento vivan felices en compañía de sus familiares, en compañía de sus parientes. Esta es la obra que ha permitido crear 350.000 nuevos empleos adecuados. Esta es la obra de 11 meses que ha permitido que el sector privado firme contratos por más de 5.000 millones de dólares en nuevas inversiones en el Ecuador. Que escuchen bien. Esta es la obra, la principal obra, la defensa de la vida, la defensa de la felicidad, de la esperanza y de la paz de todo el pueblo ecuatoriano. Y voy a decirles, claro, porque en este esfuerzo he podido constatar la solidaridad de los que menos tienen. Claro, no son todos, pero hay algunos ricos, dueños de grandes bancos, de empresas en el Ecuador que nos vienen a decir que tienen una residencia tributaria en España y no pagan impuestos en el Ecuador. Esos malos ecuatorianos no han contribuido con esta, la principal obra del gobierno, porque son egoístas, porque no les preocupa el bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿Quieren oír un nombre? Se los voy a decir. Fidel Egas Grijalva es aquel rico que no paga impuestos en el Ecuador y que no contribuye con estos esfuerzos que hoy han logrado. Aplausos del pueblo ecuatoriano, reconocimiento del exterior. Esta es la obra que ha hecho este gobierno, defender la vida, defender la esperanza del pueblo ecuatoriano. Y lo diré siempre con pasión y convicción de que esto era fundamental, defender la vida para reactivar la economía, para generar esperanza, a pesar del egoísmo de ricos que no contribuyen con el desarrollo del país, pero sí ganan dinero en el Ecuador a base del esfuerzo de todos los ecuatorianos. Muchas gracias y a guardar las mascarillas, queridos amigos.